bienvenido al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo colega que estás tu casa hoy tenemos bueno hoy tenemos muchos muchos vídeos ya lo sabéis pero estamos publicando en diferido las imágenes del empro y ahora toca la categoría open donde crizo tabani bonac y otro que me ha gustado mucho geriati están luchando por el top 5 señores nos vamos a la categoría open vamos tabani que bien se le ve al 11 uno de los que yo también había dicho que se podían acercar al top 5 juego están bien tabani de condición viene bien el cuadriceps parece ser que va tirando va tirando me gusta cómo viene tabani a ver cómo está este museo que es el que ganó el pro que es este tío este de aquí y me está gustando mucho museo le vamos a ver la espalda a ver qué tal viene tal glúteo de tabani muy bien él viene un poquito más tapadito también está un escalón por encima al igual que este de aquí en la parte posterior estos dos están muy bien vamos a ver en doble bíceps aquí sí mejora museo el post y no tanto la parte de atrás de la espalda muy buena la de este y la parte inferior que diga estoy de los nervios venga este en algunas poses tíos que muy bien luego el problema el de las piernas que aquí el número 10 las piernas tiene un poquito por detrás tabani intenta hacerse grande de éste no nos colado mucho porque no porque me está fijando en esos pero bueno más o menos tenemos nos podemos hacer una idea pasamos a ver quién viene por aquí bueno mi holly's head mi holly's head viene mal condicionado como siempre cago en 10 siempre apuesto por los que tienen buenas formas tío y al final no se posicionan me encantaba la cantidad de músculo y la forma que trae este hombre pero pero viene muy mal este tiene los brazos hechos polvo macho y una dilatación abdominal considerable el la mejor condición de esta línea la verdad y este mucha forma bonita pero pero nada tío que no pasas hambre no pasas hambre es el holly's head que hay en todos los campeonatos siempre me pasa con truzad y este como señores vamos y aquí aquí si hay un problema en la parte lumbar ya sabes que no se recluta bien que tienes el dorsal ahí un poquito más partido no sólo estuve hablando el otro día con paco bautista y la cantidad de músculo me gusta pero es que qué mal que haya venido en esta condición en serio y por lo que sé por lo que me han comentado que suele repetir mucho este tipo de condiciones el chico este pero bueno así es el mundo del culturismo te encuentras gente para todos señores vamos a ver quiero ver más más que se me ha escapado crizo a ver william bonnack william bonnack en solitario pues qué queréis que os diga que ha salido de madre qué bestia tía no tiene nada que ver con lo que bien en nosotros en los vídeos en las fotos o sea no tiene nada que ver viene muy grande caña que un top 3 en el mistero limpia el dorsal está un poco tocado pero cuidado que queda por delante de tabani como se descuide bueno bueno el dorsal está ahí la cintura un poquito más tal pero es alguien que todavía sigue manteniendo una calidad muscular buena tiene un problema en el basto aquí en esta pierna de allí ahí tiene un problemilla no sé qué ha pasado ahí que le he visto un poco mal el perfil muy bueno de bonnack muy bueno es es que la calidad de bonnack es indiscutible y después de haberlo pasado de no sé cuántos años sin competir venir en esta condición y después de tener pues bueno suelda la edad que tiene la espalda de doble bíceps es muy buena ya os he dicho la de doble dices yo nunca a mí no me ha gustado nunca la espalda de bonnack pero porque es muy cuadrada tiene poca v y es muy corta en una una espalda que tiene poco recorrido no y aparte que siempre la posa así un poquito tal la de doble dice sí está bien pero no nunca me ha gustado la estructura de bonnack lo que pasa que hay cosas que tienen que está muy bien cuidado que él viene y viene en una condición muy buena muy buena podría estar un poquito más trillado sí pero es que está en un punto muy bueno y fijaros fijaros aquí que quiero quiero enseñaros una cosa aquí este veis ahí tiene algo no sé si habrá sido una aplicación o alguna historia pero eso está tapadillo o tiene algún algún problema me gustaba mucho cuidado cuidado que no se meta por delante de tabán y porque hay cosas hay separación hay profundidad hay una densidad muy buena porque hay una densidad muy buena y le puede hacer daño vamos allá el señor cuba fiel en las piernas no las tiene muy separadas pero viene viene trilladito el tío viene ahí bien condicionado ahí con el vídeo estrellado un perfil de pierna que me gusta está bien está bien hombre el hombro un poquillo más tapadillo en la parte de la inserción pero bueno no es uno de los físicos más estéticos pero coño es culturismo en la espalda muy bien que la espalda me mola ahí las piernas por detrás también molan tiene una forma bonita sobre el doble bíceps poco raro el doble bíceps con ese dorsal partido ahí no me gusta cuando posan así no no pero es cuestión de gustos buena más muscular ahí el pectoral se le cierra mucho pero en líneas generales bueno pues un competidor con con chicha y buena condición como tiene que ser tío en cualquier campeonato así de claro luego pues se decidirá por por otras cosas sensaciones formas hostia muy bueno es esta animir esto hostia que la pasa en el hombro muchacho hay madre que más hecho en el hombro esta animir hay madre fíjate que este tío y me viene con gine pero que me has hecho que me has hecho aquí hoy a ver a ver a ver a ver hostia el hombro tío fijaros hoy 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 qué destrozo más hecho ahí muchacho cuando se ponen cosas inflamatorias o cosas extrañas mi personalmente no me gusta no me gusta nada porque es que fijaros que que canteo es la bola esa no me gusta y este tío no necesita eso porque es grande no viene bien de punto no viene bien de punto y este tío podría haber dado mucha guerra pero es que mirad 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 ah ya nada 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 quita quita y es alguien que no necesita hacer esas cosas porque tiene un nivel bastante bueno y un tamaño muy grande vamos a ver este heirati esta era la apuesta de mi colega dufort y si aunque el físico está mermado pero fijaros que patorras tiene el cabrón y viene muy bien de punto sí señor muy muy buena condición me gusta vaya perfil de pierna tío madre mía qué perfil de pierna tiene este secuela en el top 5 si se va a colar el top 5 sí 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 este secuela a ver la espalda que era el punto débil la espalda el glúteo bien estriado vamos a ver bien que el sapo se no me no no me convence ese doble bíceps venga mejor que en que mejor si se va a colar este secuela en el top 5 se va bien va bien me gusta además que había tenido un parón considerable y el físico que está sacando bastante meritorio buen más muscular es muy buen más muscular ahí no hagas eso no te queda tan bien pero muy bueno me ha gustado mucho hería a ti este y no le había prestado mucha atención porque había visto algunas cosas antes de hacer los anteriores vídeos que no me gustaba cuando le vi la espalda y esta espalda no pero ha mostrado una cadena posterior muy muy buena vamos allá a ver este anthony y el hostia que brazos no a ver a ver si a brazos te tienen pasa que está un poquillo tapado ahí justo en el bíceps no quiero no bueno ya ya si venga nota dilo me parecen un poquito extraños el tríceps hay bien rajado apretar glúteo bueno va bien de pierna va bien el tío un vacuum el temble que típico de apretar en exceso o de otras cosas viene el glúteo podría haber venido un pelín más y ya lo hubiera abordado la de espaldas es muy mala no después no me gusta mucho ni como la posa ni esta expansión dorsal la salvo un poquito hay que por sí más malo tío es el gran problema tío no no se sabe enseñar bien para grandote y tal vamos a ver siempre fíjate el cuádriceps ahí estriado mola también extracciones en el pecho o en pecho esa profundidad eso mola ahí se le marca un poquito más el tríceps pero el brazo cuando se lo he visto digo voy a bíceps más bestia me ha gustado aunque de espaldas a ver este powell ya está pues en un nivel más pequeñito tiene buenos hombros mira es si me gusta como posa el perfil me ha gustado mucho como ha pasado a ver el tríceps y ahí 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 donde powell la cadena posterior o sea buena cadena posterior una es una espalda un poquito corta pero buena cadena posterior estoy viendo que se inclinan casi todos demasiado macho doble bíceps que tienen tiene la cintura también anchota y eso le penaliza mucho y todavía le quedan un par de vueltas en el tema de condición y en la condición no va muy allá esté en tamaño que da que tamaño condición queda por delante de por detrás de los otros hostia vaya bultitos tiene ahí no en el hombro joder qué pasa con los hombros madre mía tan traviesos hoy en según tan rápido vamos con mi calcriz o a ver cómo está bueno el relajado a mí no me gusta no le veo tan cristalino hijo de que brazo tío que brazo que bestia pero no le veo tan bien de punto como a la otra vez te veo bien de punto pero no le veo también de punto no el año pasado vino mejor viene bien porque os digo viene bien esa posee más muscular es una locura una locura hay bien el tricio joder le está pasando mejor señor venga aprieta el isquio mira conforme pasa la pose ese se va quitando el isquio eso le pasaba el año pasado hostia la de doble bíceps tío ahora como me la pose pero qué hizo hombre pósame la bien leche es que tiene una escoliosis también de caballo que mala pose tío la espalda de crizo y vemos ahí la parte inferior y todo no 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 ha venido como como tiene que venir el perfil me gusta mucho de crizo salvando que tiene un glúteo y muy planeta y el más muscular es de los mejorcitos que tenemos en la línea de culturismo temas musculares una salvajada pero os digo de condición no ha venido tan con tan buena condición como otros años no me no me ha sorprendido el año pasado vino con mejor condición vino muy 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 cristalino y este año no este año se le nota y la espalda baja le hemos podido ver ahí un poquito así así vamos con pablo a ver cómo cómo vemos a pablo bien venga 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 las piernas y grandotas bien separadas bien de punto yo creo vamos a ver el tríceps estriado vamos venga un muy buen perfil tiene un perfil que te cagas pablo a ver la espalda su caballo de batalla el luteo y que no se le ve tanto y el isquio pues mira está posando mejor pero aguántala tío que la esposa muy bien es una de las que más le costaban tío y le ha pasado muy bien la de espaldas leche bien muy buena esa muy buena ese más muscular ahí bueno sabéis lo que pasa que pablo tío es que tiene ese típico físico que parece que todavía le queda una vuelta de tuerca en cuestión de profundidad en el tema de los cortes esta vez la espalda en la expansión dorsal me ha gustado como la ha posado fijaros que yo que soy un pejiguera del post y pues me ha gustado lo que pasa que le ha contado poquísimo vamos con este chico que fue el que ganó la pro en el ben wader y a mi museo se llamaba este justin museo me gustaba lo veía un culturista completo hay cosillas cosillas por ahí que todavía hay que pulir pero creo que en un futuro puede estar curioso este justin museo de punto vamos a ver de punto hoy lo siento la parte posterior me gusta mucho la parte posterior inferior y una espalda que que si le da una vuelta la hace mejor el doble bíceps muy bueno un poquito asimetría en la parte izquierda y derecha vamos ahí aprieta échale ahí lo que sea di que sí muy bien muy bien justin ha molado ha molado me gusta me gusta como viene va a estar complicadilla la cosa eh va a estar muy complicadilla la cosa el número 12 a ver pascal bueno ya sabéis este tiro disfruta la línea es bonita eh pero este sí le hace falta todavía hay una vuelta de tuerca porque no tiene mucha profundidad el abdomen no lo controla mucho y creo que este la espalda baja mira el hombro ahí un poquito aguadillo como el pectoral le faltan dos semanitas tres semanitas y hubiera venido mejor ahí el glúteo como le baila un poquito la forma es bonita eh la estructura es bonita pero le queda le queda y que me haces haciendo es madre mía este es tabani venga tabani a ver que tal se presenta tabani bien vamos allá para la parte de arriba muy buena la de tabani eh me gusta viene duro viene durete ostras la parte de arriba me gusta mucho la de tabani que las piernas como no tiene esos cortes tan profundos la parte de arriba hoy el pectoral a ver apriétalo y el hombro ufff no sé no sé estoy entre entre dos aguas el glúteo este es una salvajada esto parece que es un glúteo puesto allí unas piernas la espalda muy bien a ver no viene en su mejor condición pero viene en buena condición eh no es una condición de estas trilladas a saco pero es una buena condición esperemos que no suelte mucha agua pero oye a Cristo en la parte posterior le da un repasito le va a dar un repasito a Cristo en la parte posterior vamos a ver en las otras en el perfil también le puede hacer daño lo que pasa que aquí Cristo el tríceps que tiene es brutal y en el más muscular no creo que le gane pero muy bien me gusta tabani me gusta como veamos como ha venido tabani de verdad seguimos con mi hollings head particular que decepción macho que decepción me has traído Samir Troudi menos mal que me lo han puesto ahí en la pantalla porque si no ni me acuerdo es un desastre para los nombres Troudi fijaros las formas tan bonitas que tiene y la densidad que este tío puede ser parecido al caso de de Mustafá de Mustafá tío tiene joder tío Mohamed Mustafá joder macho yo no me acuerdo ni el nombre tío bueno el tío ese que tiene gafas y decís que me parezco a él en la cara o en el blanco de los ojos porque en otra cosa el caso que a mí es un tío que me gusta mucho las formas pero tío la condición no es para presentarte aquí te falta un mes te falta literalmente un mes para competir porque no estás estás muy retenido qué pena me da mucha pena porque las formas son son muy buenas y este tío yo le he visto a dos meses y a dos meses estaba así o sea que no ha mejorado en dos meses macho con nada que le vamos a hacer algo a veces apostamos por algunos que tendremos más expectativas pero yo a este me da me da pena y sirve más yo creo que si baja peso para un 212 que no estará así en en culturismo pero bueno que lo vamos a hacer señores esto es así patrick galinsky muy buenas piernas el señor viene con hostia vaya pezoncito la pierna es muy buena muy buena y el brazo en general también muy bueno el hombro y el brazo muy bueno pasa que tiene hay una jine que canta muchísimo canta bastante hasta que pierna por detrás tío buenísimo buenísimos isquios la espalda también está bien acompaña los brazos buena zona lumbar hostia muy buena zona lumbar tío tiene hay un buen árbol de navidad en la expansión no me gusta tanto pero hostia muy bien hoy eso no me gusta no me gusta como me ha quedado la he hecho la cintura demasiado gruesa pero bien bien de condición unas piernas que te cagas a falta de ya sabemos esos pezoncillos venga que empieza el primer call out el primer call out lo que os digo creo que puede entrar pablo y opis en mi opinión y sobre todo porque es que tiramos 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 por él y va bien va bien o sea que no sólo porque sea español ni nada sino porque también es un físico que va bien bonac crizo geri a ti y taban y esos son fijos y puede entrar en yo pis musión y otro que he visto por ahí que no me acuerdo que estaba también bien pero yo pis va muy bien tío a mí me ha gustado me ha gustado yo pis creo que puede entrar en el primer call out bonac bien sería a ti muy bien porque ha venido impoluto crizo taban y venga yo pis venga venga yo pis tira yo pis por un quinto yo pis venga jove tío venga no pongas cuatro pon por ahí el quinto bueno pues van a apuntar a cuatro aquí vamos a ver cristo en el medio a ver cómo se le ven cristo es muy grande en doble bíceps taban y más completo bonac es más feillo pero es el que más profundidad tiene taban y muy buena en la expansión dorsal junto a geriat y geriat y cuidado cuidado con geriat y que viene muy bien viene muy bien no veo tan claro ganador a cristo es os lo digo no veo tan claro ganador a ver perfil muy bueno de cristo pero el de bonac es todavía mejor no 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 cristo no está para ganar no le veo no le veo del todo para ganar lo veo un poco retenido en comparación con bonac pasa que a ver el doble bíceps esta es de bonac y de taban y taban y va aún por delante aquí se lo lleva taban y taban y geriat y más que cristo que hizo no tío en la expansión dorsal dos puestos que cae otra vez cristo bueno y aquí está bonac también muy mal hostia geriat y y taban y que me están sorprendiendo muchísimo posea pose está bonac y cristo nosotros dos están bien pero estas de brona de bonac y de cristo a pesar de que veo más retenidos de lejos pasa que de cerca se verá mejor a ver abdominales abdominales tenemos a taban y que se la puede llevar junto a geriat y porque los otros dos de bonac y de cristo es difícil puntuar esto en señores muy difícil más muscular esta es de cristo pero no desmerece para nada sería 10 y taban y ya que bien viene el que viene mejor condicionado es geriat y os lo digo me parece cojonudo como viene y aquí va a pensar mucho en el nombre sí sí que hizo si no yo no lo veo para ganar a cristo no lo veo claro ya ya empieza la cara de taban y un doble bíceps completo bonito no viene tan la parte de la cintura no viene tan tallado pero esta pose se la lleva ya van dos poses que se las puede llevar taban y dos poses esto luego haré un análisis concienzudo de todo esto perfil taban y muy bueno pero el perfil este de es que todos todos tienen un perfil buenísimo todos el de bonac y el de geriat y me ha encantado me ha encantado tío doble dice hay geriat y el que va más atrasado esta es de taban y de bonac y la expansión de taban y la expansión es de taban y cuidado con taban y que se lo lleva cuidado con taban y que se lo lleva al loro cuidado cuidado que yo le estoy viendo pose a pose y se lo puede llevar y como se descuide cristo no queda tan bien como pensamos bona que es alguien que bueno por nombre pero no sólo por nombre sino también es que trae cosas muy buenas el dorsal eso sí está demacrado el pobre pero sabéis lo que os digo yo tal y como veo aquí el asunto yo no me acordaría un pondría que hizo cuartos os lo digo así me parece que pose a pose además los otros les veo más tallados taban y en algunas poses le veo con más tamaño de cristo o lo digo uff no 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 creo que sea una lucha entre taban y cristo os lo digo en serio creo que que taban y se lo puede llevar no lo he visto tan rematado a cristo a ver la segunda línea quién puede luchar por el quinto vamos a ver las luchas creo que va a estar más entre entre el 11 y yopis a ver qué tal porque el 5 también estaba bien pero tenía algún problemilla no vamos a ver teníamos ahí asumió al 5 y al 2 bien bien buena señal buena señal a ver ese doble bíceps el 2 muy buen doble bíceps el 5 respetuoso lo que pasa que parece que tiene el brazo derecho algo lleno de algo el de la derecha con gine la expansión dorsal de sumiól y del 5 es muy buena la de yopis es completa es redonda es estética no el perfil este seguramente sea de yopis aunque el del centro también tiene muy buen perfil posa mejor que yopis el perfil de espaldas vamos yopis venga vamos vamos pablo a ver ese doble bíceps aguántame la pose bien 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 mejor que el del medio bien bien aguántame la expansión dorsal venga aguántala aguántala bien bien muy bien tío ostia cuánto me alegro que haya mejorado tío ha mejorado ha mejorado puestos entre quinto y sexto no creo que baje más del sexto puesto no yo lo veo para para quinto quinto sexto puesto vamos pablo bus como está soltando agua musión pablo le veo muy estético muy bonito y en la espalda mejorado tío me ha gustado muchísimo lo que ha mejorado bien 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 hola y pablo coño fuf si es que bien sube los brazos sube los brazos no aprietes ahí cago en la leche el dorsal ostia y que tensión la expansión dorsal muy bonita también de yopis musión le está soltando agua como un cosaco tío venga el perfil muy buen perfil venga otra vez la espalda esto es lo que más le cuesta pablo venga pero va a hacer bien tío venga ahí bien bien aguanta el tipo le gana al menos al otro sí señor el problema es el del tatuaje que seguramente lo tengan que mover la expansión bien 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 ya mantén la mantén la tío uff quinto y sexto pero en cierta parte que no lo hayan comparado con el 2 está bien porque parece ser que el 2 es el que viene un poquito mejor condicionado que también es completo y es de los de los que le pueden hacer daño a pablo junto a musión lo que pasa musión está ahí que está soltando mucha agua pablo parece que ahí le falta todavía hay una vuelta tío para ir bien más trillado porque le veis en el relieve de las piernas y en el corte de las piernas y ahí como como si le faltara un poquito más de profundidad al menos eso es en el stream luego en directo cambiará la cosa a ver la comparación del top 3 entre tabán y bonac y crizo bonac va muy pulido aunque si tiene algunos problemillas tabán y yo lo veo el más completo que hizo que hizo luces y sombras aquí en el doble bíceps es que queda muy por detrás cosa fatal muy mal tiene hay una escoliosis pero pero de estas cojonudas vamos allá con la de expansión dorsal estas de tabán y no hay ninguna duda aquí crizo también me hace una cosa muy extraña la parte posterior de las piernas también es de tabán y las dos de espaldas van para tabán y esta de tríceps aquí si veo pasa que ahora como me posa si este hombre aquí tabán y va muy bien pero está de perfil va para bonac cuidado con bonac cuidado y fijaros el dorsal de bonac ya como está detrillado tío macho está hecho polvo el dorsal y tabán y unas dominares y piernas decentes yo lo veo bien le veo bien esté más muscular y aquel tabán y se le ve un pelín más grande que a crizo que está muy bien y eso que crizo tienen uno de los me ha escupido no es que es por el sudor de respirar así fuerte no lo tienen claro los jueces vamos a ver doble bíceps de crizo de crizo si es muy completo la expansión dorsal yo la veo de tabán y me gusta más la de tabán venga vamos vamos a apuntar aquí cosas porque si no llevamos una y una de perfil aquí se lo lleva bonac venga a ver a ver cábalas cábalas doble bíceps va a ser o de bonac o de tabán y yo aquí se lo daría a bonac o sea bandos de expansión dorsal esta se la doy a tabán y vamos a ver de tríceps pose a pose o se la doy a tabán y yo se lo daría a bonac abdominales y piernas aquí a tabán y si me posa bien porque ellos dos no han aguantado y tienen peor abdomen más muscular venga se lo vamos a dar a crizo se hace ésta se daría a crizo quedaría crizo tercero tío por ahora crizo tercero venga repasamos otra vez de hostia madre mía qué sorpresa estoy viendo bueno al menos por mi sistema de puntuación que lo mismo la cago venga doble bíceps aquí estaba estaba ni o empate con crizo era hemos dicho antes crizo vamos a poner en la cristo está tabán vamos a ser coherentes que luego ya me pierdo de perfil crizo lo tiene muy bien a falta del glúteo y ésta se la doy a bonac por todo lo que tiene que ofrece algo muy bueno espérate un 1 y 1 doble bíceps la tengo entre bonac y tabán y tabán y es más completo tabán y yo se lo daría pero sé que pesa mucho el nombre de bonac en esa aquí se la doy a tabán sin ninguna duda en la expansión dorsal se la doy a tabán y de perfil tríceps aquí a bonac y tabán y está posando mejor que crizo ahí se está enseñando y eso que tiene peor tríceps abdominales y piernas a tabán y sí porque los otros dos es que es un despropósito que tampoco es para tirar cohetes la de tabán y la de más muscular para para el crizo aunque si se enseña así de mal se la puedes dar a tabán y hostia tabán y cuidado ahí es que cuidado cuidado creo creo que se lo puede llevar tabán y y que crizo puede quedar tercero tal y como vería yo las cosas esto es el preyat y veremos a ver que luego queden así diferentes vengan a tratar confundido pero bueno pero yo me mojo me mojo y os explico siempre el por qué yo puntúo más a uno que a otro y luego el criterio de los jueces pues es lo que hay compañeros ya está pero aquí hay que mojarse todos ya está y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y